Señor Escupido, sí que hizo de las suyas este año, y es que pudimos ver desde el lado más romántico de varios galanes, la cara de felicidad de más de una mujer enamorada, y hasta ser testigos de tiernos momentos entre nuestras parejas favoritas como la reacción de Jennifer Lopez al ver este corazón de rosas. Kanye West se lució contratando al famoso saxofonista Kenny G para que le diera una serenata en medio de cientos de rosas individuales a su esposa Kim. Detalle que sorprendió a la Kardashian, pero preocupó al actor Sean Penn, quien nos robó una carcajada con este post. El pobre parece estar completamente atrapado en un campo minado de rosas. Pareciera que ha estado tocando saxofón durante horas esperando a que Kim baje, incapaz de comer algo o hacer pipí. Otro que no escatimó en gastos fue el rapero Offset, quien sorprendió a Cardi B con rosas, diamantes, una lujosa cena y llevándola a bailar a un strip club. Para más, síguenos en las redes.